¿Qué tal Rubén? Encantado de saludarte, ¿cómo estás amigo? Bien, muy bien, pues muy contento de estar aquí en el estreno de Jorge, a disfrutar. Oye, quería preguntarte, ¿te acuerdas la primera vez que conociste a Coque? Pues en el siglo pasado, en el Siroco, bueno, yo creo que ahí fue la vez, una vez que se juntaron los Ronaldos y, bueno, estábamos todos por allí, yo creo que fue como la primera vez así recordable. ¿Qué canción o qué temazo te acuerdas de los Ronaldos en ese entonces? Sí, sí. Sí, un rock and rollazo. Oye, ¿y cómo has sido participar? Porque también sales en el documental. Bueno, pues ha sido un honor que contasen conmigo para este documental, porque para mí Coque es una influencia directa, clara y concisa en lo que es mi quehacer compositivo. Oye, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu gira? Estabas de conciertos, ¿no? Lo habías leído por ahí. Sí, estoy de conciertos, ahora me voy por Japón, que tengo ahí cuatro bolos, y luego a seguir por España, ahí, entre Japón y España. Oye, la gente se acuerda de siempre, o sea, todos los bolos que haces hay gente y se llena. Sí, sí, la verdad que el público está respondiendo bien. Mi último disco, Vampiro, parece que ha entrado muy bien. Creo que la gente está, el público está muy noctámbulo y eso le viene bien a mi disco. Estoy muy contento. Oye, ¿hay fechas ya en Madrid otra vez o todavía no hay nada cerrado? En Madrid, bueno, haré algo, sí, a mitad de año. Es que acabo de presentarlo en la sala Cool Stage, lo presenté en noviembre, y bueno, sí, haremos otra cosa más este año o un par de cosas incluso. Habrá sorpresas, ¿no, Rubén? Sí, sí, habrá sorpresas, sorpresas buenas. Muy bien, Rubén, muchas gracias, nos vemos prontito, que vaya muy bien, y bueno, viva el rock and roll, siempre. Bien, gracias, igualmente.